¡Hola a todos! Somos Ikemenheven y esta vez os vamos a hacer un vídeo continuando con la saga de Minitest. Hacer la ronda 3 de Minitest Totome, ya sabéis que son preguntas y respuestas por parte de cada una sobre la cultura general del mundillo, anime, juegos, openings, de todo un poco. Nos hacemos 5 preguntas cada una y la que acierte más pues es la que ha ganado la ronda. Así que empezamos, empiezos tú. Vale, ¿qué preferías empezar? ¿Por las difíciles o por las fáciles? Por las difíciles yo me las quito. Primera pregunta. Dime 3 juegos otome que se hayan creado a raíz de un manga barra anime. A ver... Tres, eh. Vale... Había uno... Es que bueno, no sé si son... O sea, a partir de un anime. Quiero decir, que se haya... Fue primero el anime y luego el juego otome. O el manga, sí. A ver, Vampire Knight es uno. Sí. Es que hay algunos que son novela gráfica pero yo no sé si son juegos otome. Yo te lo digo y a ver si sigo, ¿vale? De Kimi ni todo que había uno. Venga, vale, sí. Y había otro de... Te lo acepto. Te lo acepto. Vale. ¿Vale? Lo aceptamos como animal de compañía. Vale. Es que no, es que ahora mismo estoy como... Por ejemplo, yo te he apuntado Orang Host Club. Orang Host Club, ya ves. Fushigi Yugi, que es lo que te gusta a ti. Madre mía. El de Kaikan Frase. O sea, me han venido a la mente los otros. Sí, sí. Pero yo es que... La mayoría tenemos que enseñar el vlog y ni se acuerdan. Sí, sí. Así es como... Es que son preguntas de repente. Por ejemplo, el Gaku en Getalia. El Gaku en Ka, también. Pero bueno, te lo acepto porque me cae bien. Ok, ok. A ver, se vale. Vale. Bueno, aquí me va a odiar un poquito. Dime, en orden cronológico, todos los juegos de la ilustradora Usuba Kagero. ¿Todos los juegos? Todos los juegos que sepamos que he hecho Automate. Los de Automate, eh. Vale, en orden cronológico. Sí. El primero es el del Bloom. Luego el... El... Ah, 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 ah. ¿Cómo se llamaba? Dijo... ¡Uh! Que me ha dado un lapsus mental momento. A ver. El del Bloom. El... Ah, 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 ah. Las muñecas. Puñetas. ¿Cómo se llamaba? Ah, ah, ah. A ver. ¿Puedo hacer inverso? Sí, sí. Vale. El último es el rey de Despleurs. Luego iría el... El One of Fortune. Para atrás. Y... Luego iría el que me falta. Que me acuerdo del nombre, pero que lo vais a esperar un momento para que me acuerde. A ver. Ah, 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 ah. One of Fortune. One of Fortune. Y Reino de Despleurs. Pero resulta que luego lo comprobé y primero fue Willow Wist. Ja, 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 ja. Pues es que la hice al D&D y además lo intenté hacer de memoria y resulta que Willow Wist es del 2007. Eder Bloom del 2008. Luego está la saga One of Fortune que empezó en el 2009 y acaba en el 2012 y por último Reino de Despleurs. Es que va con trampa, va con trampa esta. Ya, 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 ya. Ya, o sea, vale, vale, pero claro, pero es que nosotros jugamos, bueno, yo por lo menos jugué primero el juego de PSP y el DDS. Claro. Que fueron posteriores al D&D Bloom, ¿verdad? Claro, pero por ejemplo, el Willow Wist salió para PlayStation 2 antes que el D&D Bloom. Ahí está. Que tiene la versión para PSP. Es el único juego que yo sepa de Usuva Kagero que no tiene adaptación para PSP o PS Vita. Porque no... Fue horrible por lo visto. Pues no, pues nada, uno. Era la trampa, era la trampa. De dos, uno, no pasaba la trampa. Vale. A ver, aquí no te agobies. No me agobies. Ja, ja, ja. Piensa. Que te lo sabes. Me lo sé. Títulos. Ajá. Vale, de cinco juegos basados en personajes de ficción, ya sea de cuentos, novelas, occidentales. Cinco. Cinco. Vale. Te salves un montón. Cinco juegos, ¿no? Sí. Vale. El Kano Mukase Manashi. Sí. El masquetil. Muy bien. Ya llevas dos. El... Hay muchos que hemos echado de enseñar en el vlog. Vale. A memoria. A memoria. A memoria. A memoria. El... Vale. El Kuroyuki. Sí. Muy bien. Tres. Eh... El de la sirenita este, el de... Joder, espérate. Da igual. Ese no me lo cuentes porque no me acuerdo el título. Así que eso da igual. Eh... El de Peter Pan. El de Shimano... El de Peter Pan de... Sí, sí. ¿Cuánto llevo? ¿Cuatro? Me ha faltado uno. Y... Y... Es que el otro es el de la... No, no, no. Va... No. Lo tengo que decir. A ver, no. Pero hay más, hay más, hay más. Hay más, hay más. Seguro que hay más. ¿Tú lo sabes? A ver, a ver. El de... Yo no diría el de... ¡Joder! El Kuni no Alice. Muy bien, muy bien. Alice no Kuni no... No, por ejemplo, aparte de los que... Aparte de los que ha dicho Julia, tenemos el Kuni Lai. Ah, el Kuni Lai. Que se le veía, hombre, por favor, que te lo has pasado. Es el último que me he pasado y ya uno... El Mermel Goti, que es el que tú decías. Es el de Mermel Goti. El Icocutante Misteria, que también salen personajes de novelas. El Mother Goose este que hicieron también los de Queen Rose. Queen Rose ha hecho bastantes. ¿Cuál, cuál? Eran los cuentos de Mamá Ganso. Ah, vale, vale. Ostras, y el de Pulgarcita también. El de... Ese que era sobre los cuentos de los hermanos Gin, los de Andersen. Luego está el Romeo vs Juliet. La mía, ostras. Y el... El Gin, Cane, Cinderella. Y el Snowball Land. Sí. Sí, sí, sí. Quiero decir, hay bastantes y a... Jolín, sí. Por eso te he dicho, que no te pusieras nervioso porque había... Es como que hay un montón, pero... Es decir, que Queen Rose ha chapado. O sea, que a los fans de la saga Hermokuni... No hay. Lo siento mucho, pero ya... Queen Rose ya ha cerrado y ni siquiera se está en la página web. Así que... Muy triste de todo. Venga, y ahora, las preguntas basadas... Perdón, las preguntas de Seiyu. Venga. Pues son fáciles. Son regalas. Venga. Vale. Eres mi fan de los Seiyu. Sí. Sabemos todos, no solo yo. ¿Vale? Pero... ¿Y si ahora te digo nombres de actores, serías capaz de decirme quién le pone la voz en japonés? Venga, ya te voy a decir. Si yo te digo... ¿Tonghi Destor? ¿A quién le pone la voz? Eresuke Hirakawa. Muy bien. Por ejemplo, en Thor le pone la voz a Loki. Por ejemplo. Vale. Martin Freeman. ¡Ostras! En Morikawa. ¿Te he sido aquí en Morikawa? Muy bien. Porque Bilbo en El Hobbit. Jamie Dornal. Jamie Dornal. ¡Ostras! Vale. Kenjiro Suda. Muy bien. Es el protagonista de cincuenta sumas de Grey. Charlie Hewland. Tomoko Zuzguita. Muy bien. En Pacific Rim era el protagonista. Robert Pattinson. Hombre, el señor Takahiro Sakurai. Muy bien. Crepúsculo. ¿Y Taylor Lautner? Eh... Ah, ah, ah. Koki Uchiya. Muy bien. ¿Lo has visto? ¡Oh! Sabemos todo. Sabemos todo. Muy bien. Y ahora la última pregunta. En cierto evento de Vitamin Zeta que transcurre en Hokkaido. Sí. Eh... Los sellos protagonistas fueron a visitar una fortaleza. Bien. De todos los sellos que había, ¿quién fue el que hizo de guía turístico durante un breve momento? Y de dónde sacó la información. ¿Esto era de teléfono? Pues no, no me das regalos. ¿Qué? A ver, a ver. Que conste que no me acuerdo de la fortaleza. Pero si... A ver, pero... ¿Quién fue el que hizo de guía turístico? Te lo he dicho. ¿Ya te has bloqueado? ¿Por qué te... No te he preguntado nada de la fortaleza? No, ya lo sé. Pero es que... A ver. He entendido la pregunta. He entendido la pregunta. He entendido la pregunta. He entendido la pregunta. Pero si nos estuvimos riendo un montón de tiempo. A ver. A ver. Yo de ese evento, lo que recuerdo... Espera. ¿Jokkaido? Vitamin Zeta. No estamos... Que no X. A ver. Los del X, ¿quiénes son? Exacto. Los del X me estaba mareando porque iba a decir... Y altas ojas 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 ojas. Nooo. Es que hay un evento que... Esa era el Okinawa. Era el Okinawa. Y eran los del vitamin X. ¡Ostras! Vale, vale. Me están veniendo reminiscencias. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. En cierto evento de vitamin Zeta que transcurre en Hokkaido, fue una visita de una fortaleza. De todos los ellos que había, quién fue el que hizo de guía turístico y de dónde sacó la información. Ostras. Que nos reímos un montón. Pues te juro que es... ¿En serio? Es lo más fácil. Si lo vas a ver, me va a decir gracias, gracias. Que poca memoria. Vitamin Zeta. O sea, muy poca memoria. No, tía. Es que... O sea, es que ahora... Te puedes saber eventos de sellos en mí. Es que ahora mismo... En mí. Sí, pero es que ahora estoy... No sé cómo estoy. O sea, no... No me viene. No me viene para nada. De hecho, no te sabría decir ni quién hay en el vitamin Zeta. ¿De los sellos? A ver... No. Que nos reímos un montón. Con el vitamin X sí. Porque no tengo... Seguro que cuando te diga la respuesta te vas a quedar muerto porque lo sabes. Ya. Bueno, pues... Suerte, dímela. Bueno, pues fue el Morikugo. ¿No te acuerdas? Ay, es verdad. Vale, espera. A ver... Hicieron un evento... Un evento en lo que he dicho ya en Hokkaido. Entonces llegó un momento en el que iban a ver la fortaleza de Agorio, Kaku, que creo que se dice así, que tiene forma de estrella de cinco puntas. Entonces el Morikugo lo explicó. Estuvo explicándolo y tal. Y luego le preguntaron, oye, ¿cuánto sabes? No dijo él. Wikipedia. Y claro, nos estuvimos riendo mucho el rato porque aquí también saca la información de Wikipedia. Bueno. Pues... Nada. Pues hasta aquí la primera parte del test. Ahora me toca a mí. Bueno, pues nada. Ahora me toca a mí hacer las preguntas. Madre mía, qué miedo. Y que ahí nada conteste. A ver. Si contesto alguna. Que sí, mujer. A ver, lo primero, lo primero. Esto de audios no me mola nada. A ver. ¿Puedo tomar apuntes? Espera. Así como recordaréis. No, 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 no. Bueno, puedes tomarlo, puedes tomarlo. No problema. Vale, vale. Gracias. Como recordaréis, en la segunda ronda del Milites que hicimos ya hace unos meses, también le pregunté una pregunta similar a lo que voy a hacer ahora. Bueno, igual. Igual. Le ponía fragmentos de cinco canciones que pertenecían a Openies de Juegos Otome. Y para que ella, o sea, para que la pregunta y la respuesta fueran válidas, me tenía que hacer al menos tres correctamente. ¿De acuerdo? Así que ya sabes cómo va la dinámica. Yo sí lo sé. No sé cómo va a salir esto. Bueno, recuerda que me tienes que decir el juego al que pertenece, ¿vale? No hace falta que me digas el título de la canción. Ya menos mal, porque... Bueno, vamos a darle caña. A ver. Pasa palabras. No me suena de nada. Vale, ahora es cuando digo, what? Vale, pasamos. Es que también tengo que decir que yo, en los Openings, lo veo dos veces y... Sí, sí. Hombre, hago una canción sí que... Sí, vale, vale. Venga, otro. 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 Otro, vale. Vale, mira que bien lo veo esto. Luego, recuerda que tienes una segunda. Otra para volarte, chavos. A ver, para, para, para. ¿Eso es el millano, no? Vale. Esto que es un útero Prinsama. No es un útero Prinsama. Ya está, ya está, ya está. No, 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 no. No te preocupes, que no. A ver, intenta, que es el millano, ¿no? Esto que es un útero Prinsama. Openings He hecho un bien Una pregunta No me la pistola ¿Qué vimos antes? Paso Otra, otra A ver Joder, que has cogido los juegos que no he jugado yo Es de que lo he cantado Madre mía, pues no lo sé Me he quedado Es de IU Me he fijado Madre mía Pues pónmelas todas Pónmelas todas Vale, vale Y así Vale, vale Jaws with the Bills Bien Muy bien Bien, bien Y déjame se boli Porque tengo más que hacer una Uuuu Espera, espera Una Vale Pero porque Jaws and Wotaru Y el poco a poco Openings ha hecho Vale La última, ¿vale? Me la escuchas A ver Vale, decidido Vale, decidido Ha cogido todos los juegos que no he jugado hechas No va a acertar con esto Y por último debo decir que el título de juego va incluido en la canción En el fragmento que te he puesto Pónme otra vez, ponme otra vez Vale, vale Desde el principio Todas una vez más, ¿vale? Vale, relájate Vale Esto es peor que un examen O sea, lo típico que tienes como un recuerdo de sé qué canciones pero no... Tú piensa, piensa en la canción ¿Has visto qué soniditos así como? Tere, 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 tere? Eso a qué te recuerda Estoy pensando, estoy pensando Vamos a ir descartando No, a ver No, no, no Evidentemente no me has puesto ningún No, no, no No te he puesto ninguna A ver Pues no, no caigo, no caigo esta No caes No caigo Bueno, es el opening Es que en cuanto te lo diga lo vas a saber Ya, bueno Es el opening del Garnet Cradle Ah, hace muy... Ni me lo terminé Lo empecé Bueno, no me acordaba Siguiente Vale, vale A ver El millano Sí Y te voy a traducir... Bueno, te voy a decir lo que ha cantado Porque ha cantado una parte en inglés Sí Now we are running Ah, la de Estrella Liu A mí dice, no Sí Ya le he dicho que yo soy poco de openings y de endings Vamos, como me guste uno Bucle Este era... O sea, tienes que fijarte en la pronunciación de pueblo del millano Sí, te digo yo lo que he entendido En inglés Vale Siguiente Sí, sé que es un seiyu No caigo quien, pero que sí que sé que es un seiyu, evidentemente A ver... A ver... Fue... A ver... Estoy como eliminando opciones A ver... A ver... A ver... Vamos a ver... No caigo... No caigo... No caigo... Ostras... ¿Te acuerdas el ruta? ¿Cuál era? Sí, o sea, me acuerdo el juego, pero... Que yo aunque ponga los opciones en Facebook, no los veo la mayoría... No caigo... Muy mal, llévalos a todos Vale... Vale... Este último... La había terminado... No, exacto... La siguiente es la de Transmit Devin... Que me la había terminado... No, exacto... No, exacto... Gracias... Vale... A ver, la última... La última... Buah... Yo creo que he entendido todo, pero lo que tenía que entender... Que dice el título en la letra... Sí... Esto también es complicado, eh... Ojo... Pero qué juegos has cogido tú... Hombre, a ver... A ver... El Kenga Kimi... Por decir algo... No... Es el Klebsitra... ¿Te acuerdas del Klebsitra? No, no sé cuál es... Este que era... De Ángeles y Demonios... Que la protagonista cambia... Y es adulta y niña... Que había un ángel que era... Moreno Albino... Que decimos nosotros... Cubano Albino... Que tenía la piel morena... Y el pelo blanco... Y un ángel con el pelo largo... Rubio... Ostras... Pues no me acuerdo de ese juego... Luego me lo enseñan... Luego me lo enseñan... En serio... Eso lo puede entender Klebsitra... Y en la canción... Al final dice... Klebsitra... Pues yo he tenido de todo... Pero no tendría que encender... Ya lo he dicho... No pasa nada... Bueno... Esto es un juego... Así es la vida... Nada... No pasa nada... Bueno... Acertado dos de cinco... Evidentemente... Vale... Eh... Siguiente pregunta... Vale... A ver... Dime el nombre... De cinco Seiyus... Que estén... O hayan estado casados... Que estén o hayan estado casados... Vale... Koyiyusha... Eh... Morikubo... Evidentemente... Sutaro Morikubo... Si... Hikaru Midorikawa... Si... ¿Qué es? Eh... Porque... Tsubasa Yonaga... Si... Y... Toshio Kito Yonaga... Muy bien... También teníamos otras opciones... Como... Chisukumura... Oshihino... Keiyuri Bataro... Y Kentaro Ito también... Y Kentaro Ito... Muy bien... Pues vale... La pregunta... Regala esto... Gracias, gracias... Vale... Siguiente... Dime el nombre... De cinco empresas... De juegos Otome... Que sigan activas... Y que no sean R18... Vale... Vale... Automate... Rejet... De 3 Pulisers... A ver... Espérate... Es Operetta Due... O la... Versión... La versión normal... Es Operetta Due... Operetta Due... O... Porque Operetta... Es que... Operetta yo no la contaría... Porque es englobato... Vale, vale... Pues nada... Tres... Me has dicho 5... Si... Me has dicho... Automate... Rejet... Y D3 Publishers... Si... A ver... Que además... Que no sean... R18... Cuidado... Tampoco es que yo juegue... A ver... Hemos dicho... Porque se ha ido... Se ha ido... Se ha ido el Pyro... Furio... Es una que ha hecho... Quizá la de Hatsukare... Vale... Vale... Que sea Daisy... O Lancarte... Por ejemplo... Pero muy bien... Otra correcta... Perfecto... Vale... Siguiente pregunta... En el juego Princess Arthur... Vale... Los protagonistas... Se encuentran con alguna que otra criatura mágica... Dime tres de ellos... Hala... Venga... Hasta luego... La dama del lago cuenta... Si... Vale... Nimue... Vale... Una... Brrr... Está la Suku... Esa... Le tienes que decir el nombre... Esa... Esa... Esa que era como medio niña... Lilith... No... De hecho... No... No... No me acuerdo el nombre... Y otro se... Esta es difícil... Ay... Perfecto... Y me faltaría el nombre de la Suku... De la Suku... No me acuerdo... Vamos a pasarlo... Vamos a dejarlo... El tight seat era... Es que... No me acuerdo el nombre... Te la voy a dar por buena... No... No... Da igual... Da igual... Que mala... No... Ha caído en el personaje... Ya... Pero que no... Venga... Era la... Ah... Nada... No pasa nada... No pasa nada... Vale... Que no me la cuentes... Última... Última pregunta... ¿Ya? Se me ha pasado pronto... Es que la de los audios... Es como... La que más temo... Otra pregunta... ¿A qué hay más? Te voy a enseñar... Te voy a enseñar... Futur, ¿vale? Y esto... Me tienes que decir el nombre de cada seiyu... Y tienes que acertar... A ver... Espera... Me tienes que acertar cuatro... Por lo menos... Vale... Eji Miyashita... Muy bien... Una... Ryo Hekimura... No me puedo hacer ninguno... Ejima... Que no lo distingo... Ay... Este es el que nunca busco... O sea... Yo no sé... Que da igual las veces que lo vea... No... No ubico la cara... Ehm... Ok... ¿Hay Oriotaro? No... 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 Bueno... ¿Te enseño los otros? Sí, yo enseño los otros... Vale... Ay... El señor este... Que sale de vitamina X... Pero no me acuerdo... Pasa... Pasa... Lo vuelvo... Ostras... El Mayuma... El Mayuma Yuvingi... Muy bien... Llevas tres... Ehm... Ya empezamos con los nuevos... Con los nuevos no lo domino... Para nada... Este... Este sí... Este es el que dobla... En el anime este del voleibol... A uno... Mmm... El ya... Ya... Deiki y Yamasita... Sí... Muy bien... Ya tienes los cuatro... ¿Serio? No, me faltaban... Me faltaban... No... ¿Cuántos habías puesto? Has dicho... Deiki y Yamashita... Junjima Yima... El Ryoheki Kuroi... Ah, sí... Sí... Vale... Ya está... Dime los que me faltaban... Nunca de lo mico... ¡Kazuyuki Okichu! ¡Ay! El otro... ¡Dios! Es que da igual... ¡Kazuyuki Okichu! Acuérdate que... Que feo es... Y la voz que tiene... A Masaomi... En Brothers Conflict... Sí, sí... Pero es que da igual... Las veces que lo vea... Igual que el... El apellido Ryotaro... Digo... Y... Nada... Y... Te faltaría también Hisayoshi Suganuma... Que era el que... El que te faltaba... Que no son así muy conocidos... Pero este por ejemplo... Me ha quedado tú en Vitamin X... Que ya lo has dicho tú... Sí... Haciendo del de Lagartija... Que no me acuerdo... Ni del nombre... Ni ganas... Y... 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 Bueno... Total... Que el resultado ha quedado... 3 en 3... Empate... Empate otra vez... O sea... Una rachita... De 3 a 3... O sea... No podemos acertar 5 ninguna... Para nada... O sea... No podemos hacer todo... Preguntas súper fáciles... Es que tampoco sería... Divertido... Si lo ponemos tan fácil al final... Tú sabes si con las preguntas fáciles... Fallamos... O sea... Imagínate ya si nos ponen aquí... Ya ves... Ya ves... Aquí nos ponemos técnicos... Así que nada... Esperamos que os haya gustado el mini test... La ronda 3... Como siempre... Podéis dejar los comentarios acá abajo... Y decir si os ha gustado... Si no os ha gustado... Si queréis que hagamos más... También... Incluso nos podréis sugerir temas... Nuevos... Sí... Obviamente relacionados con el mundillo tome... De los que podemos extraer alguna preguntita... Y ya lo barajaremos entre las posibilidades... Claro... Así que nada... Esperamos que os haya gustado... Otra vez... Y... Nos vemos en el próximo vídeo... Hasta pronto... Adiós... Chau... Chau...